Hola, bienvenidos. Estamos en la sección de comer en familia. Yo soy Alejandro Camal, nutriólogo del Banco de Alimentos y el día de hoy vamos a preparar una rica crema de zanahoria. Ok, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a agregar dos cucharaditas de aceite de coco a nuestra olla y vamos a agregar la taza de cebolla. El aceite de coco es para que se caramelice nuestra cebolla y el punto que queremos es que nuestra cebolla esté medio transparente. Vamos a incorporar los dos platos de zanahoria. No importa si lo cortas grande o delgado, de todas maneras lo vamos a licuar. Una vez que tenemos incorporado nuestros ingredientes, agregamos una taza de agua y vamos a agregar nuestro caldo de verdura. Puedes poner caldo de verduras, caldo de pollo, lo que sea de tu preferencia. Y vamos a esperar a que nuestra zanahoria esté en el punto blando para pasarlo a la licuadora. Lo siguiente es, ya una vez que está la verdura cocida, es vaciarlo a nuestro recipiente de licuadora. Esto lo vamos a licuar y una vez licuado lo vamos a devolver a nuestra olla y vamos a agregar lo que es la leche evaporada para que tenga una textura más cremosa. Cuente conmigo. Una, dos, tres. Ven que están batallando con la licuar. Agrega un poco más de caldo. Más o menos buscamos una textura que sea manejable, como una sopa, para que al agregarle la crema quede comestible, sin ningún trozo. Nuestro batido lo vamos a agregar otra vez a nuestro recipiente y el punto que le va a dar el sabor a crema va a ser nuestra leche evaporada. Vamos a agregar media taza de leche evaporada. Vamos a mezclar y vamos a sazonar con sal y pimienta. Esa es la textura que nos queda. Lo que a continuación vamos a hacer, vamos a esperar a que se evapore el agua y quede un toque más cremoso de nuestra crema. Bueno amigos, así queda nuestra crema. Le agregué pimienta para decorar y voy a agregarle un toque picante con un chile serrano. Y esto ha sido todo por la sección de Comer en Familia. Muchísimas gracias.